¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos al video de la semana ¿Cómo están? Mi nombre es Islali, para los que no me conocen Yo espero que todos se encuentren muy muy bien Para el video de hoy, como ya pudieron ver en el título, aquí abajito traigo el review de una agenda que me tiene encantada porque además de esos colores y todos los mensajes inspiradores que traen me van a hacer de gran ayuda para organizarme con todos los proyectos que tengo para este año y como ya vieron, muchos de los que me siguen ya con tiempito que ya han visto mis videos anteriores vieron que hice mi mapa de los sueños y para este año tengo muchas metas que alcanzar y para esto no hay nada mejor que una buena agenda algo con lo que nos podamos organizar y esta es la agenda indicada yo siempre había querido esta agenda yo siempre he comprado muchos productos de la marca Norma o de Qt siempre me ha gustado muchísimo es más, desde el colegio, mi cuaderno de la universidad, les voy a mostrar mi cuaderno de la universidad es este y es así, bueno, esta ya es una colección súper pasada de Qt pero esta es la muestra de que siempre he estado al pendiente de estos productos porque realmente me encantan siento que son muy yo, son muy femeninos así con florecitas y los colames la combinación de colores y texturas siempre es perfecta entonces a mí siempre me han encantado por ejemplo, este cuaderno que bueno, ya como les digo es de una colección súper pasada este lo compré para mi universidad trae así como muchas florecitas es como súper femenino y bueno, sus hojitas son vienen súper decoradas entonces a mí me encantaban estos cuadernos desde siempre los he utilizado me encantan, me encantan y este año, no sé, el diseñador de Qt me encanta su estilo me encanta todo lo que ha hecho la combinación de colores esto así como tan vintage, tan retro ha sido una combinación perfecta entonces yo este año dije yo quiero una agenda de Qt y así como dije que quería mi agenda de Qt aproveché que era mi cumpleaños y empecé a gritarle a todo el mundo que yo quería la agenda de Qt que la quería de cumpleaños, de cumpleaños, de cumpleaños y como siempre mi cómplice en todo mi esposito me regaló la agenda de Qt 2016 hay tres estilos de agenda para este año una es la de Paul Frank otra es esta que es el estilo negrito y hay otra que es blanca con estilo de rayitas en la página de ellos pueden encontrarlas yo les voy a dejar el link aquí abajo esta no me lo regaló Qt esta no me lo regaló Qt me la regaló mi esposo yo la compré y la compré en almacenes éxito aquí en Bogotá que tiene un costo más o menos de 31 mil pesos o 30 mil 500 algo así y realmente me tiene encantada y bueno estuve buscando para antes de comprarla estuve buscando un review y no había algo así como súper completo que dijera cómo estaba conformada la agenda todo el mundo como que ay compré la agenda Qt 2016 pero no encontré nada como que me dijera qué tanto detalle qué tantas cosas traían en su interior la agenda entonces yo decidí comprarla la encontré en el almacén y cuando la vi empecé como a ojearla y a ver qué era lo que traía y bueno decidí que voy a hacerles el review de esta agenda para que ustedes también se animen y se puedan organizar este año con Qt entonces vamos a ver el video y bueno vamos a comenzar por la caja que me encanta la combinación de los colores y trae un poquito de cada una de las cosas que me encantan hacer a mí me encanta la repostería la fotografía me encanta ir de viaje las frases son súper encantadoras y también dice más música más sueños me encanta la frase que trae la portada es encantadora y la caja es toda una pasada este cauchito que trae aquí esta bandita me encanta porque no deja que mis papeles salgan a volar yo soy de esas personas que mete mucho mucho papelito dentro de la agenda y va a salir a volar y no 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 eso no lo queremos entonces esta bandita está perfecta también trae todos los diseñitos de la cámara y bueno todas esas cosas que me encantan y esta frase que es fenomenal tú la abres y por la parte de dentro de la portada trae esta frase bastante inspiradora y trae también las redes sociales de Qt trae su bandita separadora que como todo no puede faltar el detalle pink trae este bolsillito que es para meter todos los papelitos y también trae nuevo año nuevo comienzo esta frase y donde marcar la argolla es súper versátil hace que la agenda sea mucho más cómoda trae por la parte de atrás este decorado y trae stickers que esta es la parte que más me encanta dos hojas de stickers para todas las ocasiones trae estas tarjeticas para hacer DIY son los DIY de Qt y también trae el calendario con todos los mesecitos del año y cada mes trae una frase distinta me encanta trae el horario con mucho espacio que es súper importante y también trae estos espacios para anotar las fechas importantes papel decorado para hacer manualidades estas hojas que son las de las notas con un pequeño espacio que dice importante aquí vamos con las portadas esta es la de febrero aquí está la de marzo la de abril y bla 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 están todos los meses súper lindas esta es mi favorita a mí me encantaron todas las portadas están súper lindas la combinación de la tipografía las texturas los puntos los colores vintage todo eso me encanta ahora viene todos los meses traen así como agendado como su planeadorcito para agendar súper ordenado todo también traen estos dos espacios que uno es como para hacer un checklist de las cosas que tienes que hacer en el mes para que nada se te olvide y así vienen las hojas cada una con su espacio y con estos pequeños recuadros para anotar las cosas más importantes y otros traen frases como siempre súper inspiradoras aquí está febrero así se ve marzo y algunas de las hojas traen como este consejo de cute y es súper súper chévere porque te dan cosas como de alimentación sana y de vida saludable y todas esas cosas entonces súper chévere yo quise mostrarles todos los meses para que tengan una idea clara de lo que es la agenda va pasando bastante rápido pero van a tener una idea de lo que es y van a querer ir a comprarla o si de pronto tienen alguna duda aquí la van como a aclarar y ya no van a tener como la duda de o no sé si ir a comprarla o no porque no sé si es bonita o fea o no sé si hablan demasiado y no es lo que yo quiero y bueno esto les va a servir para que ustedes tengan la idea clara 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 de qué es la agenda de cute aquí llega el mes de diciembre y las hojas de diciembre ya van trayendo otras cosas hacia la parte de atrás trae el directorio que no puede faltar yo quería mostrarles estos cuadernitos que me encantan siempre los he tenido siempre he tenido uno en mi bolso y cute sacó estos este año y están preciosos tienen el mismo estilo que manejan en las agendas y en toda su línea de cuadernos a mí personalmente me encanta cargar estas libretitas porque voy anotando como todas las cositas que se me van ocurriendo para los videos y todas las cosas que tengo que hacer listas de mercado y en fin bueno mis amores del mundo entero esto ha sido todo por mi video del día de hoy este fue el video de la semana yo espero que les haya gustado muchísimo discúlpenme que la semana pasada no subí video y esta semana se me iba haciendo un poco tarde pero es que tuve un par de cosas familiares y personales que resolver y por eso me atrasé un poco con los videos y con mi trabajo espero que este video les haya gustado muchísimo si se animan a encontrar la agenda no olviden dejármelo aquí en los comentarios si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y a que me dejen todos sus deditos arriba los invito también a nuestro Facebook para que se pasen por allá y nos dejen todos sus comentarios ya ven los videos de San Valentín tengo cosas súper bonitas preparadas para esta fecha así que suscríbanse para que no se pierdan ninguno de estos videos voy a estar dejando plantillas descargables en el Facebook de San Valentín y ustedes pueden realizar sus regalos sin tener que ponerse a escribir y hacer una cantidad de cosas porque como siempre yo sé que nos coge la tarde para todo entonces ahora sí no es más por el videito del día de hoy yo les envío un besito gigante y nos vemos en el próximo chao chau chau